No hay ojos como los tuyos que solo saben matar Las heridas de tus flechas no se curarán jamás En vano por evitar lo que me haces padecer Interpuse de mi camino los besos de otra mujer Que la pobre me perdone el amor que lamentí Un amor tan cruel y falso que en tus ojos aprendí Tus ojos, tus ojos, tus ojos por nadie lloran Los de ella, los de ella, los de ella lloran por mí Los míos, los míos, los míos lloran por todos Por mí, por ella y por ti Por mí, por ella y por ti Miradas de brujería que saben esclavizar Quien fuma tu marihuana tu esclavo siempre será En vano por evitar lo que me haces padecer Interpuse de mi calvario el amor de otra mujer Que la pobre me perdone el amor que lamentí Un amor tan cruel y falso como el tuyo para mí Adiós, 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 adiós mi perdida dicha Adiós, adiós, adiós mi perdido amor Enciende, enciende, enciende la marihuana Yo te busqué y te encontré Llorando Tú me dijiste que tú lo hacías solo por mí En tu mirada yo presentí tu soledad Si yo pudiera darte un consuelo te lo daría Y acompañarte toda la vida Linda mujer Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Y acompañarte toda la vida Linda mujer Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Tú me dijiste que te acompañe por donde vas Andemos juntos Andemos juntos no te separes nunca de mí Yo sé que mucho tu compañía me hará feliz Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Yo sé que mucho tu compañía me hará feliz Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Después de todo lo que ha pasado entre nosotros Yo sé que me odias con toda el alma ¿Qué voy a hacer? Pronto olvidaste En otros brazos Tus juramentos Falsa mujer Como mi pena que tú Andes diciendo que yo Soy el culpable De todo lo que pasó En tu desamparo En tu desamparo solo hay amargura Que hiere tu orgullo Y ahora que tu mundo se hunde lo falso de tu hipocresía Me da mucha pena por lo que te quise Pero tu extraviño Es parte de todo lo que te mereces Ese es tu castigo Me da mucha pena por lo que te quise Pero tu extraviño Es parte de todo lo que te mereces Ese es tu castigo Después de todo lo que ha pasado entre nosotros Yo sé que me odias con toda el alma ¿Qué voy a hacer? Pronto olvidaste En otros brazos Tus juramentos Falsa mujer Como mi pena que tú Andes diciendo que yo Soy el culpable De todo lo que pasó Como mi pena que tú Andes diciendo que yo Soy el culpable Soy el culpable De todo lo que pasó En tu desamparo Solo hay amargura Que hiere tu orgullo Y ahora que tu mundo se hunde lo falso de tu hipocresía Me da mucha pena por lo que te quise Pero tu extraviño Es parte de todo lo que te mereces Ese es tu castigo Me da mucha pena por lo que te quise Pero tu extraviño Es parte de todo lo que te mereces Ese es tu castigo Dulce recuerdo que va conmigo Aperrado a mi vida Me acompaña por doquier en mi vivir Mi corazón Mi corazón que te espera Y no se engaña Porque tú volverás Pero no sé cuándo será El abismo de dolor Que provoca tu ausencia Me angustia de no verte a mi lado Porque cuando te evoco acongojado Yo oscurece la luz de mi existencia Y quiero morir Volverás otra vez Dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar La vida entera Sin que muera Sin que muera su amor Por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás Solo sé que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que pasó Solo sé que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que ya pasó Volverás otra vez Dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar La vida entera Sin que muera su amor Por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que pasó Solo sé que volverás De nuevo un día A los árboles De una época feliz Que ya pasó El amor 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 ¿Por qué en mi vida pondría nuestro Dios este tormento de quererte cada día con más hondo sentimiento de quererte cada día con más hondo sentimiento? Sabiéndote bien querida vas huyendo de mi suerte sabiéndote bien querida vas huyendo de mi suerte porque es que siendo mi vida me estás causando la muerte porque es que siendo mi vida me estás causando la muerte y si por ti me atormento a sufrir tanta porfía y si por ti me atormento a sufrir tanta porfía a que si tanto lamento mujer que no ha de ser mía a que si tanto lamento mujer que no ha de ser mía porque es que siendo mi vida me estás causando la muerte porque es que siendo mi vida me estás causando la muerte perdóname mi amor perdóname mi amor perdóname mi amor perdóname mi amor Sé que soy culpable, mas vuelve a mí y calme este dolor. Yo sé que te he ofendido, yo sé que te hice mal, maldigo y me arrepiento de esos malos momentos. Por eso yo te pido que olvides mi pasado y pienses que lo nuestro nunca terminará. Por eso yo te pido que olvides lo pasado y pienses que lo nuestro nunca terminará. Por eso yo te pido que olvides lo pasado y pienses que lo nuestro nunca terminará. Por eso yo te pido que olvides lo pasado y pienses que lo nuestro nunca terminará. Música Mozo, mesa para uno, hoy no espero a nadie, mi amor imposible, no, no viene esta noche. Mozo, mesa para uno, y que sea la misma que todas las noches, poesita de amor. Música Las flores no las traiga de que las forman parte de un ayer, de un ayer que me lastima sin piedad. Música Anoche en este mismo lugar me pidió llorando, por favor no bebas más. Música Oso, mesa para uno, hoy no espero a nadie, mi amor ya no viene y jamás vendrá. Música 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 Después de darte mi vida me dejas abandonado, esperando que vuelvas a darme tu corazón. Música Porque yo sin tus besos no encuentro calma, regresa pronto adorada, que sin ti voy a morir. Música Regresa pronto adorada, que sin ti voy a morir. Música Quisiera estar prisionero, en la celda de tus ojos, y bajo aquellas rejas, implorarte que me quiera, Música Porque tú eres la elegida, el destino de parón. Es por eso que te ruego, que me des tu corazón. Es por eso que te ruego, que me des tu corazón. Música Quisiera estar prisionero, en la celda de tus ojos, y bajo aquellas rejas, implorarte que me quieras, Música Porque tú eres la elegida, que el destino de parón. Música Es por eso que te ruego, que me des tu corazón. Música Es por eso que te ruego, que me des tu corazón. Música Música Que feliz me siento, estando a tu lado. Música Es por eso que te ruego, que me des tu corazón. Música 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 Quisiera ser, la fina madre selva, que abrió su floración una mañana, para entregarte el perfume de la selva. Música 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 Ser emoción para que en mí suspires Paisajes es para que en mí te encantes Ser fuente azul para que en mí te mires Y seré canción para que tú me cantes Quisiera ser el cinturón de al niño Que oprime tu magnífica cintura Y eternamente ese sensual cariño Sentir entre mis brazos tu hermosura Ser emoción para que en mí suspires Paisajes es para que en mí te encantes Ser fuente azul para que en mí te mires Y ser canción para que tú me cantes Era una tarde sombría Al pie de un jardín florido Yo vi a una hermosa niña Cubierta entre las flores La llamé y me respondió Y me dijo tú eres mi dueño Y me dijo tú eres mi dueño Así pasaron los días Así pasaron los meses Así pasaron los meses A los años que volví A ver a mi hermosa niña Mi alma cayó desmayada Cuando me dijo ya es tarde Mi vida se marchitó Cuando me dijo ya es tarde Mi vida se marchitó Así pasaron los días Así pasaron los meses Así pasaron los días Así pasaron los meses A los años que volví A ver a mi hermosa niña Mi alma cayó desmayada Cuando me dijo ya es tarde Mi vida se marchitó Cuando me dijo ya es tarde Mi vida se marchitó Mi vida se marchitó Cuando me dijo ya es tarde Y me dijo ya es tarde No tengo yo No tengo yo Evocando tu presencia en mi pasado La nostalgia se adormece en mi alegría Es que el mundo de mi amor no se ha apagado Si volvieras otra vez te adoraría Si volvieras otra vez te adoraría No comprendo cómo fue Que te alejaste Si tu nombre hasta el sueño lo proclamo Llora mi alma al saber que tan distante Si volvieras tú sabrías cuánto te amo Si volvieras tú sabrías cuánto te amo Con la magia de tu mí Si volvieras tú sabrías que tan distante Si volvieras tú sabrías que tan distante Mi penar se acabaría Si volvieras otra vez te adoraría Dulce recuerdo que va conmigo Aferrado a mi vida Aferrado a mi vida me acompaña por doquier en mi vivir Mi corazón que te espera y no se engaña Porque tú volverás pero no sé cuándo será El abismo de dolor que provoca tu ausencia Me angustia de no verte a mi lado Porque cuando te evoco acongojado Si oscurece la luz de mi existencia y quiero morir Volverás otra vez dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar la vida entera Sin que muera su amor por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que ya pasó Volverás otra vez dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar la vida entera Sin que muera su amor por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que ya pasó Volverás Volverás Ya no me encontrarás Arrepentida Pensarás encontrarme En vanos de buscarme Ya no me encontrarás Arrepentida Pensarás encontrarme En vanos de buscarme Ya no me encontrarás Y llorarás Muy tarde tu desprecio Sabrás cuál es el precio Y hacerse valer más Y aprenderás A ser siempre decente Amar es diferente A lo que piensas tú ¡Gracias! 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 Volverás Sé bien que volverás Será muy tarde Ya no me encontrarás Arrepentirás Pensarás encontrarme En vanos de buscarme Ya no me encontrarás Arrepentirás Pensarás encontrarme En vanos de buscarme Ya no me encontrarás Y llorarás Muy tarde tu desprecio Sabrás cuál es el precio Y hacerse valer más Y aprenderás A ser siempre decente Amar es diferente A lo que piensas tú Quiero decirte Que te amaba Te adoraban Te adoraban Con ciega Idolatería Pero ya ves Lo que has hecho Te me burlaste Porque fui tonto Con tu cariño Pero ya ves Lo que has hecho Te me burlaste Porque fui tonto Con tu cariño Quédate sola Quédate sola Con tu cariño Por vanidosa Quédate sola Que ya no pienso Volver a amarte Yo te rogaba Y te imploraba Y no quisiste Quédate sola Quédate sola No necesito más Tu cariño Yo te rogaba Y te imploraba Y no quisiste Quédate sola No necesito más Tu cariño Yo te rogaba Y te imploraba Y no quisiste Quédate sola No necesito más Tu cariño Quédate sola Y te imploraba Yo te rogaba Y te imploraba Y no quisiste Quédate sola No necesito más Tu cariño Quédate sola De un mundo de santos Dios quiso legarme, un ángel divino, virtuoso y amado, un ángel hermoso para que me guíe porque seré bueno o porque soy malo. Lo cierto es que llevo su imagen bendita, jugando dulzona en mi pensamiento. Tan solo un instante de mí no se aparta su voz cariñosa, por doquier la siento. Yo tengo una novia, no hay otra más buena, si son de sus labios no hay besos más grandes, si tardo en la cita sonriente me espera, besando mi frente porque llegué tarde. Yo tengo una novia, eterna y sincera, más noble y más pura, jamás va a engañarme, por ella gustoso la vida yo diera, porque ella no miente, porque ella es mi madre. Que digan los sabios si hay algo más bello, si hay algo en la vida que empañe tus galas, dichoso de aquel que llorando un quebranto, encuentre reparo al calor de tus alas. Oh madre querida, tu nombre venero, sin él cuantos hijos perdieron el rumbo, con él dos amantes se dicen te quiero, con él en los labios se deja este mundo. Yo tengo una novia, no hay otra más buena, si son de sus labios no hay besos más grandes, si tardo en la cita sonriente me espera, besando mi frente porque llegué tarde. Yo tengo una novia, eterna y sincera, más noble y más pura, jamás va a engañarme, por ella gustoso la vida yo diera, porque ella no miente, porque ella es mi madre. Música Yo no puedo decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti. Para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti. Nací para quererte, mas tu no me comprendes, no se si es un castigo, que tengo que pagar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Yo no puedo decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti. Para poder decirte, para poder decirte, que por ti estoy sufriendo, que se me quita el sueño, pensando solo en ti. Nací para quererte, nací para quererte, mas tu no me comprendes, no se si es un castigo, que tengo que pagar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, siguiendo tu camino, con la inmensa esperanza, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, que un día me has de amar. Tener que ir como un ciego, que un día me has de amar. Rodarás como caja que lleve el viento Pagarás por tu traición falso querer Pisoteada serás, yo te condeno Vivirás abandonada y sin amor Pisoteada serás, yo te condeno Vivirás abandonada y sin amor No vuelvas, no llames a mi puerta No pretendas alcanzar mi perdón No vuelvas, no llames a mi puerta No pretendas alcanzar mi perdón Tú para mí, en vida ya estás muerta Te suplico deje en paz mi corazón Tú para mí, en vida ya estás muerta Te suplico deje en paz mi corazón Qué cruel fuiste conmigo Yo te quería Corazón, no llores ¿Qué le vamos a hacer? Si el destino se opone Imposible volver Si el rosal no se ha muerto Ni las flores marchitas, ni las flores marchitas estás Si la pena está muerta Si la pena está muerta Ay, algún día volverá Ay, algún día volverá Yo vivo con la pena De amarte ciegamente Con loco, con loco, con loco Yo sé que él ya me quiere Yo sé que él ya me quiere Que todo lo que tiene Me pertenece a mí Yo sé que está sufriendo Que se está consumiendo De tanto padecer Y sé que estoy muriendo Pero el destino dice Que ya no puede ser Que ya no puede ser Más mal, ¿qué quieres hacer? Me pertenece a mí Más mal traversas Yo vivo con la pena de amarte ciegamente con los hombres en el pie Yo sé que ella me quiere, que todo lo que tiene me pertenece a mí Yo sé que está sufriendo, que se está consumiendo de tanto padecer Y sé que estoy muriendo, pero el destino dice que ya no puede ser Hoy vengo a la cantina de mi barrio, buscando un consuelo en la bebida Pues traigo el corazón hecho pedazos y llena de dolor el alma mía Pues traigo el corazón hecho pedazos y llena de dolor el alma mía Se fue como la noche al ver el día, se fue sin importarle mi dolor Después que yo le di lo que tenía, me tuvo que pagar con la traición Después que yo le di lo que tenía, me tuvo que pagar con la traición Es por eso que yo busco un consuelo y el licor Para ver si así me olvido de su cobarde traición Oiga cantilo amigo, llene toditas las copas Para que tomen conmigo el brindis de mi derrota Se fue como la noche al ver el día, se fue sin importarle mi dolor Después que yo le di lo que tenía, me tuvo que pagar con la traición Después que yo le di lo que tenía, me tuvo que pagar con la traición Es por eso que yo busco un consuelo y el licor Para ver si así me olvido de su cobarde traición Oiga cantilo amigo, llene toditas las copas Para que tomen conmigo el brindis de mi derrota América Latina Ahora está de luto, porque ha perdido a su mejor cantor Después de larga ausencia, llegó a Guayaquil Y ahora de este viaje no vendrá mi mamá La parca lo llevó al viaje sin retorno Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Querido redentor, ¿por qué te lo llevaste? A ese gran cantor, a ese gran cantor que tenía el Ecuador Que daron sus canciones, que daron sus recuerdos Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Quedaron sus canciones, que daron sus recuerdos Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Y ahora todos lloran por Julio Jaramillo Vas con prisa, sin medir tus pasos Vas con prisa, sin mirar atrás Ya no quieres escuchar consejos Ya no puedes calmar tu ansiedad Has perdido de tu alma de niña La inocencia y la ingenuidad Vas con prisa, dejando a tu paso La huella imborrable de tu vanidad Olvidaste que un amor sincero No lo compré todo Y ningún dinero Ahora tienes lo que ambicionabas Pero ya perdiste lo que vale más Olvidaste que un amor sincero No lo compré el oro Y ningún dinero Ahora tienes lo que ambicionabas Pero ya perdiste lo que vale más En una noche callada La luna se desnudó Para bañarse en las aguas Que el carolino prendó Y las cárcitas durmientes Despertaron sorprendidas Al ver la luna sonriente Sobre las ondas tendidas Y las cárcitas durmientes Despertaron sorprendidas Al ver la luna sonriente Sobre las ondas tendidas Música 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 Gracias por ver el video Un caminito dorado formó la luna en el río El viento lo fue bordando con el pincel y el rocío Diamantes del caolín se tendrán pensamientos Al ver la luna marcharse dejando estelas de olvido Diamantes del caolín se quedaron pensativos Al ver la luna marcharse dejando estelas de olvido Diamantes del caolín se quedaron pensamientos Y un día nos juntó y no sentimos pena ninguno de los dos Se rompió la cadena sin tener que sufrir Porque ya no me quieres ni yo te quiero a ti Si un día fuimos amantes y un solo corazón Se rompió la cadena que unió nuestra pasión La cadena se rompió la cadena Ritmos y melodías del igual Se rompió la cadena que un día nos juntó Si ya no nos queremos nos sigamos los dos Para que nos besamos si ya murió el amor Porque nos engañamos digámonos adiós Si un día fuimos amantes y un solo corazón Se rompió la cadena que unió nuestra pasión La cadena se rompió la cadena Se rompió la cadena Se rompió la cadena que un día nos juntó Si no sentimos pena ninguno de los dos Se rompió la cadena sin tener que sufrir Porque ya no me quieres ni yo te quiero a ti Si un día fuimos amantes y un solo corazón Se rompió la cadena que unió nuestra pasión La cadena se rompió la cadena Dulce recuerdo que va conmigo Aferrado a mi vida Me acompaña por doquier en mi vivir Mi corazón que te espera y no se engaña Porque tú volverás pero no sé cuándo será El abismo de dolor que provoca tu ausencia Me angustia de no verte a mi lado Porque cuando te evoco acongojado Si oscurece la luz de mi existencia y quiero morir Volverás otra vez dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar la vida entera Sin que muera su amor Sin que muera su amor por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que pasó Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que ya pasó Volverás otra vez dulce esperanza A ver el corazón del que te espera Y que te ha de esperar la vida entera Sin que muera su amor por tu tardanza Nostalgia de sentirte tan lejana Que llena mi alma de melancolía Solo sé que volverás de nuevo un día A los árboles de una época feliz que ya pasó Volverás, sé bien que volverás Será muy tarde, ya no me encontrarás Arrepentida, pensarás encontrarme En vanos de buscarme ya no me encontrarás Arrepentida, pensarás encontrarme En vanos de buscarme ya no me encontrarás Y llorarás muy tarde tu desprecio Sabrás cuál es el precio De hacerse valer más Y aprenderás a ser siempre decente Amar es diferente a lo que piensas tú Amar es diferente a lo que siempre es un solo Volverás, sé bien que volverás Será muy tarde, ya no me encontrarás Arrepentirás, pensarás encontrarme En vanos de buscarme, ya no me encontrarás Arrepentirás, pensarás encontrarme En vanos de buscarme, ya no me encontrarás Y llorarás, muy tarde tu desprecio Sabrás cuál es el precio, de hacerse valer más Y aprenderás, a ser siempre decente Amar es diferente, a lo que piensas tú Amar es diferente, a lo que piensas tú Amar es diferente, a lo que piensas tú Gracias por ver el video. 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 Yo tengo una novia sincera, y 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 que se me quita el sueño pensando solo en ti nací para quererte mas tu no me comprendes no se si es un castigo que tengo que pagar tener que ir como un ciego siguiendo tu camino con la inmensa esperanza que un día me has de amar tener que ir como un ciego siguiendo tu camino con la inmensa esperanza que un día me has de amar o o o o o o o o o Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!